El Hotel Francisco Javier está situado en Acoruña, a 10 minutos a pie de la playa de Riazor. Ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita, televisión y baño privado y recepción disponible las 24 horas. El Hotel Francisco Javier acepta mascotas y presta un servicio de alquiler de coches y bicicletas. El personal podrá asesorarle sobre lugares y actividades de interés en Acoruña. El Estadio de Riazor del Deportivo de Acoruña está a 5 minutos a pie y el aeropuerto de Acoruña se encuentra a unos 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.